Los estudiantes de Crucitas en Cutres de San Carlos están ansiosos con regresar a las aulas para estrenar sus popites nuevos. Así lo reveló la presidenta del patronato escolar, Yolanda González, al agradecer públicamente el donativo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como a un grupo de estudiantes universitarios y a las autoridades del MOP por el donativo de pintura para embellecer el centro educativo. Sí, tenemos una maestra que gracias a Dios se pellizca bastante y ha ayudado bastante con eso, entonces ya fue la que, bueno, todos en realidad logramos esa donación. Y gracias a Dios y la pintura también, porque la escuela no se había vuelto a pintar, estaba muy sucio, llena de colegiones y todo, y hasta está muy bonito, usted lo dio en las fotos. González enfatizó que aún están a la espera que las autoridades del Ministerio de Educación Pública les cumpla con el mobiliario para el comedor escolar, ya que si bien les llega el alimento, no cuenta con los utensilios para prepararlos. Eso fue una visita que tuvimos del viceministro de Educación, el otro día llegó ahí a nuestra escuela, una invitación que le hicimos, y sí, él prometió que iba a mandar la donación de mobiliario para el comedor, pero no, estas son las horas que no, no nos ha llegado. González detalló a TVN Noticias que las lecciones aún no han iniciado, hasta que la maestra cumpla con una orden sanitaria.